¿Qué pasa con Calle 13? Calle 13, lo primero era que los artistas en ese momento decían ¿Qué carajo es esto? ¿Entiendes? Hablándote sinceramente. La prueba más clara de eso es que la noche que él gana los Grammys se levantan todos y se van. Ya hablo. Porque siempre han dicho que él odia el género. Pero nunca han dicho por qué. Y no lo odia. Pero, ¿qué comenzó ese sentimiento? El desprecio. Fue un desprecio que le hicieron. Imagínate tú un chamaco nuevo. Ganas el... Joven. Con un sueño y la noche que tú ganas se levantan todos los compañeros tuyos. Que se supone que sea tu equipo. ¿Qué tú harías? No, y lo mismo. ¿Qué ustedes harían? Lo mismo, Fabi. No lo veían como parte. ¿Los entierro? El único que... Perdón. El único que se quedó ahí. Estábamos en ese momento en problema. Estábamos en problema él y yo. Y como quiera se quedó fuerte. Ego Calderón. Todos los demás se levantaron. Y habla y algunos hablaron ese día. Y dijeron eso no es reggaetón. Y eso era reggaetón. Esto... Pero crees que... Se acaba de afirmar algo súper bueno. Pero crees que tú hubieras hecho. No, yo creo que hubiese tomado lo mismo. Yo hubiera hecho lo que él hizo. Claro. Le hizo una canción a todos, les tiró y ya. Era que se veía... Se veía yo que estoy de afuera. Y... Empieza el odio. Ok, pero... Y te voy a decir más, en verdad. Porque yo mismo no... En ese momento, porque yo me sentí tan bien ofendido. Que en eso él empezara. Pero sabes que me olvidé de lo que le habían hecho. No me puse en su lugar. ¿Me entiendes? Y en realidad lo que él le hicieron nunca estuvo bien. Quizás... Él hubo momentos, ¿me entiendes? Que no reaccionó bien, pero... Eh... Lo que te digo, estaría criminal, porque tú sabes... Y esto lo digo para los jóvenes, ¿me entiendes? Imagínense, estás ahí... Bien feliz, te ganas tu premio... Y todos nosotros nos levantamos y te damos la espalda. No, no, no. Eso... No es. No, no. Porque simplemente pensaban que no era reggaetón. Sí. Pero como eran mayoría... Y yo creo que le hicieron un favor, porque ahí crece ese fenómeno grande. Que si a ti te gusta la lírica, no puedes negar que el tipo es grandísimo. Que el tipo cuando escribe, escribe más allá, ¿me entiendes? Y te voy a decir algo para que empieces a estar orgulloso del tipo. Mira que está duro. Te voy a hablar de otra manera. Mira que el tipo es puertorriqueño como tú y como yo. Y hizo un tema que se llama Latinoamérica. ¿Me entiendes? Y personajes grandes de Latinoamérica lo acogieron como si lo hubiera hecho uno de ellos. Eso sí. ¿Me entiendes? Personas como Diego Maradona. Olvídate de partido. Olvídate, pero hasta presidente. ¿Me estás entendiendo lo que te digo? O sea, ese desprecio lo llevó a otra, a encontrarse en otro sitio. Y bien grande. ¿Tú crees que ese mismo desprecio fue lo que causó que Residente no colaborara tanto? Oye, 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 oye. Estamos en un negocio bien sucio. Porque sí te puedo decir que vi artistas que le escribían a René y le escribían a Coscu también. Wow. Menciona a uno. Grandes artistas. Grandes artistas.